¿Qué estás haciendo, Manchita? Te estás rascando tu carita, Manchita. Y estás mordiendo el tapete. Mangybulín, oye, Mangybulín. Manchita puede ser tu hermanito. Pues, señor babado, pues a lo mejor sí es mi hermano, pero yo soy el señor Don Patrón Mangybulín. Y cualquiera que se parezca a mí es un impostor. Es un impostor, porque yo soy Don Patrón Mangybulín. Y este perrito de aquí, a lo mejor sí, pero pues yo soy más guapo, más elegante y con una cara divina. Y este no tiene nada de cara. Bueno, sí tiene una cara, pero pues mi cara está más guapa. Oye, señor babado, ¿y por qué la gente no me adopta? Ay, Mangybulín, pues no lo sé, panzón, pero no desesperes. No desesperes, te estoy consiguiendo una buena casita, papi, porque tú eres un gran perrito, Mangybulín. Ah, señor babado, me voy a enojar mucho si primero adoptan a Manchita y no me adoptan a mí, porque yo llevo aquí en el mercado mucho tiempo y la gente, no sé, siento que se burla de mí porque mi lengüita se sale de un lado, tengo este tic maloso, pero yo tengo un gran corazón, señor babado, y necesito a alguien que me adopte. Ay, Mangybulín, ¿qué le dices a la gente? A ver, señores, quiero que me adopte, quiero una casita y quiero cosas guapísimas. Así que me puedes escribir a fundacionhuellitasalemán arroba gmail punto com y ahí mi papi les va a mandar el formulario de adopción. Ok, Mangybulín, muy bien hecho, ya vas a ver, vas a ver que vas a conseguir una nueva casita. ¿Y tú también estás en adopción? Pues claro que estoy en adopción, señor babado, por supuesto, y pues nada, si me quieren adoptar a mí, por favor, también estaría increíble.